Saludos, ¿qué tal están familia? El día de hoy vamos a hablar sobre J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, la mamá de Harry Potter básicamente puesto que se acaba de volver tendencia mundial y esto por su comentario, su polémico comentario en Twitter que bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo, qué fue lo que pasó y es que la famosa escritora se hizo tendencia tras su publicación sobre el género y la menstruación y es que veamos, ella comentó lo siguiente Personas que menstruan, estoy seguro de que solía ser una palabra para esas personas alguien que me ayude, womben, wimpun, womben, fue su publicación inicial en un primer tweak dicho comentario generó reacciones negativas donde las personas llamaron a que bueno que se informara un poco más sobre el tema y que tuviera un poco de acercamiento con las personas trans a lo que después la escritora dijo lo siguiente Si el sexo no es real, o sea el género de una persona, no hay atracción hacia el mismo sexo Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel mundial se borra Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa No es odio decir la verdad Esto fue lo que comentó la escritora en un inicio que por supuesto generó muchísima polémica en donde las personas se están batiendo en un gran debate y bueno la mayoría la está comenzando a cancelar por obvias razones Así que bueno, un poquito después también comentó lo siguiente Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos Marcharía con usted si fuera discriminado por ser trans Al mismo tiempo mi vida ha sido mondiada por ser mujer No creo que sea odioso decirlo Fue una de sus últimas publicaciones a través de la red social Twitter Sin duda alguna esta escritora J.K. Rowling, la mamá de Harry Potter Pues acaba de tocar un tema un poco delicado del que muchísimas personas no conocen y otras sí Pero bueno, un gran debate se está generando en torno a este personaje En torno a estos comentarios De verdad me gustaría saber cuál es tu opinión Déjamela por aquí abajito ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dijo esta escritora? Me gustaría que lo dejes por aquí abajito ¿Verdad? Quiero leer sus opiniones Sin duda alguna va a ser algo que dará mucho que decir Así que bueno familia nos estaremos viendo en un próximo videazo Cuídense muchísimo Y por supuesto sean muy buenas personas Hasta un próximo video